Debió respetar a su mujer, el que el hombre tiene que respetar a su esposa. Respetos, guardan respetos, es una norma básica, número uno. Sin eso no hay absolutamente nada. Ninguna institución del matrimonio está solventada, está cimentada, si es que no hay eso, respeto. Mala fe le dicen, mire, le cae a dedo, le cae a dedo eso de mala fe a María Fe. La mala fe posteó una foto con una pijama que Yadira le regaló a Yosimar. Eso nos envía la cuñada, la hermana de Yadira, la esposa cubana de Yosimar. Hoy precisamente, o sea, por hoy dice o por ayer, hoy. Hoy se cumple un año que ellos se conocieron en esa discoteca. O sea, un año que se conocieron en una discoteca. Qué terrible, ¿no? Mientras ella está feliz, posando, bañándose en la piscina de Cancún, hay una mujer que está llorando y que está sufriendo. Y la felicidad de nadie se hace sobre las lágrimas de otro. Y en este caso es una mujer que está sufriendo porque fue engañada, fue dejada, abandonada, utilizada, por el que ahora está en su cama durmiendo junto a ella. Así que...